Shalom Jaberim queridos, otra vez más vamos a aprovechar que nos hacen perder tanto tiempo en carreteras y nosotros vamos a aprovechar ese tiempo, mientras la gente está ahora en los embotellamientos nosotros estamos juntos en pensamiento, en Torah, en búsqueda y mientras tanto, bueno, vamos yendo hacia alguna parte Ay, Rosh Hodesh Kislev es hoy, el primer día del mes de Kislev, el primer día del tercer mes del año en que estamos recibiendo invierno despacito, Kislev, la palabra Kislev que denomina el mes se escribe con una kaf, una samej y después lamed babu y eso también se puede leer como Kis, silla, trono, lo, a él como que es el mes en que se levanta el telón como si fuera y observamos que hay un trono y es de un rey acaso por eso este es el mes de Hanukkah en este mes, sobre el final del mismo, en su última semana vamos a estar prendiendo con ayuda de Hashem las candelas de Hanukkah que lo que vienen a señalar es específicamente eso que siempre, siempre hay intervención divina siempre hay supervisión e intervención divina en todo cuando se ve y cuando no se ve y cuando no se nota, cuando no se ve de alguna manera es como que el trabajo de iluminarlo el trabajo de convertir a la intervención divina en algo de lo que tenemos conciencia aquellos sobre quienes interviene la intervención divina es un trabajo nuestro Kislev en el segundo día de Kislev, mañana de mañana, con la ayuda de Hashem en los Bataik Neset vamos a leer en la Torah la Parashah Toledot o Toledot la Parashah central de la vida de Yitzhak después de la aquedad, después después del sacrificio en que Abraham se dispuso a sacrificar a Yitzhak por orden de Hashem después que la mamá de Yitzhak y esposa de Abraham Sara falleció después que Yitzhak está casado ya, a su vez, con Ryukah y entonces tienen dos hijos que son Yaacov y Yisab y esto está al principio de nuestra Parashah y después vienen muchos temas que tienen que ver con agua y antes de llegar a los temas que tienen que ver con agua quiero detenerme en el nombre de la Parashah en el nombre de la Parashah que es la segunda palabra de la Parashah la Parashah se llama Toledot Toledot la palabra Toledot sale del verbo Laledet Laledet es parir, dar a luz Toledot son las concatenaciones de generación o sea, mis Toladot son, por ejemplo, mis hijos y las Toledot de mis hijos son sus hijos pero mis Toledot son también mis libros mis Toledot son también cada frase que a veces acaso alguno de ustedes dice y la aprendió de mí y si la aprendió de mí y la dice en su propia lengua y la dice tomando su sentido y aplicándolo a la propia vida entonces ese evento va a ser una de mis Toledot porque porque nosotros no hacemos únicamente lo que hacemos en cada en cada instante con lo que hacemos y con lo que no hacemos con lo que decimos y con lo que callamos con lo que pensamos con lo que sentimos nosotros en cada instante estamos determinando sentido hacia adelante y hacia atrás estamos preparando un futuro conjetural que cada vez con cada cosa que hacemos cerramos más entonces le damos más forma digamos que a lo largo de todo el día de hoy tengo un gran margen para darle forma a mi día de mañana digamos que cuando yo empiezo mi día de hoy hay cosas del día de mañana que de algún modo básicamente ya están o que no dependen de mí pero cuando empieza el día de hoy todavía todavía hay muchas cosas que son variables sin un valor adjudicado aún hacia el día de mañana y a medida que avanza el día de hoy mi día de hoy razonablemente a medida que avanza pasan las horas de cada minuto de cada minuto del día de hoy hay cosas que influyen en el destino de mi día de mañana y por consiguiente al final de mi día de hoy queda por elegir o por determinar para el día de mañana mucho menos que lo que había cuando empezó el día de hoy esto suena a un trabalenguas si no lo entendiste te recomiendo que vuelvas atrás porque hay que hacer es muy delicado esto porque la Torah nos dice en el inicio de nuestra parasha Eile toldot itzhak ben Abraham Abraham olile tzhak estas son las toladot que solemos traducir toladot por generaciones no en términos de generación tras generación sino en términos del verbo generar lo que uno genera lo que uno engendra es mejor engendra que genera para para traducir esta palabra porque a la postre sale del verbo parir que es mucho más cercano al verbo engendrar que al verbo generar volvamos por favor cuando cuando yo hago hoy de lo que yo hago sale en toladot pero esos toladot esas consecuencias esas manifestaciones tardías en que lo que hago ahora incide en lo que va a hacer después vienen preñadas ya también de lo que me engendró a mí porque yo también soy una toladá un engendro de aquello que me da lugar en grande me engendraron mi papá y mi mamá pero al Daniel de hoy en gran medida lo engendró el Daniel de ayer y mucho más en grande el Daniel de hoy lo engendró el Daniel de los últimos 53 años 11 meses y medio porque cada cosa que hice en mi vida se sumó en ese ser yo y mis circunstancias y mis circunstancias de cada instante me modifican y me preparan hacia algo que es un toladot que viene después nuestra para allá lo dice muy claro cuando dice estas son las toladot de Yitzhak hijo de Abraham punto y coma Abraham engendró a Yitzhak esto es para que haya toladot de Yitzhak tenemos que entender que Yitzhak en sí mismo es toladá de Abraham y en todo lo que vaya a salir de Yitzhak va a estar presente de uno u otro modo la herencia de Abraham o los efectos de efectos de efectos de efectos de efectos y así toda cosa que Abraham dijo, pensó, sintió hizo a lo largo de su vida y más no solo de lo que hizo, dijo, pensó incluso de del modo en que la imagen de Abraham se construye en el relato de la Torah ese relato acerca de Abraham esas descripciones acerca de Abraham esa cronología preñada de tantas experiencias borderline extremas de Abraham eso va a seguir engendrando toladot pues para siempre nuestra para allá empieza por ahí enseñándonos de qué manera y hasta qué punto uno no puede mirar eficazmente hacia el futuro sin ver eficazmente también el pasado ni a la postre lo único que está en nuestras posibilidades reales es ser sabios gracias a lo que te acabo de decir pero vivir rigurosamente en presente vamos más adelante a continuación de lo dicho nuestra para allá ya pasa por toda la peripecia del nacimiento de los dos mellizos y Jacob y Esab y todas sus historias iniciales y cuán diferentes eran y la dualidad hoy no queremos detenernos en esto y Jacob y Esab cuando llegamos a la cuarta alidad a la cuarta sección de nuestra para allá y Jacob y Esab ya son adultos Yitzhak y su esposa Ryuká continúan viviendo su vida y ahora viven en un lugar que se llama Grar tierra de Plistín de Filisteos que es aproximadamente donde lo que hoy llamamos la Franja de Gaza o en hebreo meramente Aza ahí hay un rey que se llama Abimelech a quien ya conocimos porque Abraham y Sara tuvieron alguna desventura con él y también Yitzhak y Nebká tienen alguna desventura con él muy parecida a la que tuvieron Abraham y Sara pero no queremos entrar en eso ahora el caso es que Mientras vive grande y esto es muy importante porque hay hambre en la tierra de Israel y y el creador se revela a Yitzhak y le dice que no haga lo mismo que hizo su padre cuando había cuando había hambre en la tierra de Israel que ahora la situación es distinta que las circunstancias son otras y que la etapa de la historia es otra que él no se vaya que él no descienda a Mitzrayim y le dice el creador yo yo te voy a cuidar yo me voy a ocupar de ti por mérito de tu papá Abraham Abraham así funcionan las concatenaciones yo me voy a ocupar de ti por mérito de tu papá Abraham y tú no vas a tener problemas económicos y no tiene problemas económicos no solo no tiene problemas económicos sino que sus rebaños su ganado vacuno su ganado ovino todo se reproduce y se multiplica hasta Yitzhak se vuelve un potentado entre la gente del grado y la gente de Grar no lo ve con buenos ojos la gente de Grar lo envidia la gente de Grar siente poco menos como si la riqueza de Yitzhak se le estuviera robando a ellos de modo que Abimelech rey de Grar sugiere amablemente a Yitzhak que tiene que mandarse a mudar e irse a vivir por su propia cuenta y ya no entre ellos Yitzhak obedece prepara su campamento sus animales sus siervos todo el campamento que tiene enorme y pesado que le acompaña y salen de Grar rumbo a Beersheba la capital del Negev de hoy y en medio se van encontrando o no se van encontrando van especialmente encontrando algo que es muy importante acuérdense que estamos en el desierto y tenemos muchísimo ganado y todo ese ganado tiene que beber y los hombres también tienen que beber pero dar de beber a montones de cabezas de ganado es mucho más difícil que dar de beber a algunas familias de hombres de todos modos Yitzhak sabe que su papá cuando en la etapa de la vida en que anduvo por esa zona cavó pozos de los que extrajo agua y él sabe dónde están esos pozos y él sabe que los plishtim los filisteos los taparon los llenaron de polvo esos pozos de tierra pero él sabe dónde están y él va en busca de esos pozos y el primer pozo que encuentra lo abre y emanan aguas de él pero vienen los plishtim y se pelean con él por el pozo y él les deja el pozo y sigue y un segundo pozo pasa lo mismo y un pozo se llama Oshek a un pozo Yitzhak le pone de nombre Eshek por Oshek que es una estafa y el otro le pone por nombre Sitna que quiere decir pendencia no exactamente pendencia actitud de pendencia sale de la palabra Satán en realidad Sitna hasta que prestado atención porque este es el punto que a mí me fascina Yitzhak Yitzhak encuentra otro pozo otro pozo de aquellos que su papá había abierto y en este pozo no vienen los plishtim a pelear con él a quitárselo a robarme este pozo se llama le pone de nombre Yitzhak Rehobot y Rehobot sale de la palabra Rahab que es ancho amplio es el pozo de las amplitudes del ancho de la comodidad y no porque si no porque cierre Rehobot del modo en que está escrito en la Torá si haces la cuenta vas a descubrir que la palabra Rehobot tiene valor numérico 616 y valor numérico 616 es algo que a nosotros nos encanta sobre todo sobre todo si ya leíste si ya leíste el último libro que saqué esa biel un camino de shalom y libertad de lo divino en que soy a lo divino que hay en ti porque 616 es la cumbre provisoria de la escalera que recorrimos en ese libro y que recorremos en la vida nosotros empezamos el camino de la vida el camino de nuestra rectificación vital por el 610 que es el valor numérico de Darkey Shalom se nos cortó la grabación espero que no hace mucho voy a volver un poquito para atrás dijimos que Rehobot y espero que eso no se nos haya perdido el tercer pozo de agua que era de Abraham y que Itzhak vuelve a acabar y que los plishtim los filisteos esta vez no vienen a pelear con él para quitárselo este pozo de agua recibe el nombre de parte de Itzhak de Rehobot que si haces la cuenta vas a ver que tiene valor numérico 616 y valor numérico 616 es fantástico si leíste ya mi último libro es Abiel un camino de shalom y libertad desde lo divino en que soy hasta lo divino que hay en mí porque 616 es la culminación provisoria de una escalera preciosa que recorremos forzosamente en el camino de hacer nuestra propia rectificación espiritual en este mundo que va del 610 que es Caminos de Shalom al 611 acá que es Torá y el 612 que es Brit el pacto y entonces en Netzach tengo 613 mitzvot 613 luces con las que trabajar para conseguir en el 614 de Od Harut el máximo nivel de libertad porque la ley está grabada en mi conciencia y entonces con la ley grabada en mi conciencia y yo en una sintonía de libertad máxima en el 615 en la Sempera de Yesod entonces tengo mi mi capacidad de percibir divinidad desde mi realidad física y entonces llego al 616 en la Sempera de Malhut en el reinado donde lo que yo hago en realidad y esto es fundamental es enmendar rectificar la vida real ahí lo que tengo es lo que se encuentra Itzhak en este momento en el desierto después de lo mal que le fue engrar después de haber sido echado de su lugar estar en el desierto que le roben los pozos de agua antes ahora tiene este pozo de Rehobut de las amplitudes de de la comodidad de la anchura que vale 616 como Amakom Imalé Gesronjá como estudiamos en este libro el makom del lugar y el lugar en este contexto es una alusión al creador mismo que es el lugar de toda la creación porque toda la creación vive en divinidad y no al revés el makom el creador va a llenar tu carencia eso es lo que ocurre en este pozo de Itzhak esto es lo que ocurre en realidad no solo en este pozo de Itzhak Itzhak creo que en este pozo o enseguida después de este pozo como vamos a ver toma conciencia de eso pero eso es la norma de la realidad solo que en general no nos damos cuenta todo, todo, todo proviene de lo divino en que somos todo lo bueno que tienes proviene y llega a ti porque eres en lo divino y cuando sabes conectar desde dentro tuyo desde tu esencia divina con lo divino en que eres entonces te haces consciente de verdad de como funciona todo para ti veamos veamos que sucede enseguida porque hasta ahora pareciera en lo que estamos contando que esta mas o menos entre la tercera y la quinta sección de nuestra para allá enseguida de eso lo que pasa es que Abimelech y su pamalia de pronto vienen a visitar a Itzhak vienen desde Grar a ver a Itzhak y Itzhak Itzhak está dolido y ofendido con ellos Itzhak no entiende que vienen a molestar ya me echasteis entre vosotros ahora que querais de mi y entonces se entera de como funcionan las cosas de verdad y Abimelech le explica que en realidad ya nada es como antes ya nada es como antes desde que le echaron de gran a tal punto que Abimelech se entiende que la bendición que regía sobre ellos era solamente por mérito de que Itzhak estaba entre ellos y entonces nada tenían de verdad para quejarse del hecho de que Itzhak fuera mucho más inmensamente rico que ellos porque la riqueza que ellos recibían también ella era por mérito de Itzhak y ahora que ellos habían expulsado Itzhak lo habían echado y por consiguiente lo habían indispuesto para con ellos el creador había actuado como era de esperarse y las mujeres no quedan embarazadas siquiera no sé qué pasa hoy con este teléfono que se corta la grabación espero que no hayamos perdido nada muy sustantivo y entonces se dio cuenta Abimelech que todo todo era solamente por mérito de Itzhak y vino a pedir perdón a Itzhak y a hacer con él un trato de paz no voy a seguir adelante con la historia me voy a quedar con la unión de estos tres segmentos que hemos nombrado de los que obviamente tenemos que aprender alguna cosa así que vamos a aprender para saber cuáles son las toladot las cosas que se generan que se engendran a partir de Itzhak yo tengo que saber tengo que conocer de dónde y de cómo se engendró Itzhak yo tengo que entender de dónde vengo para entender algo acerca de a dónde voy y entonces no caer en cualquier trampa que me pongan por el camino pasado ese tiempo pasada esa etapa tengo que lograr llegar a esa serenidad de Itzhak que es maravillosa Itzhak sabe desde el principio que como sea ha de estar todo bien si te roban un pozo tú vas y abres otro porque el que tiene el que está asociado al dueño de todas las aguas eres tú no los que te roban y las aguas que tú quieres son sólo las mejores aguas las aguas de Rehobut las aguas que tornan obvio y evidente que sólo el creador es el que va a suplir a llenar tu carencia y a veces cuando tú te ves solo adentro de tu propia burbuja y tú crees que que ocurren injusticias contigo y hay algo que que está muy mal y tú no sabes qué tú tienes que acordarte que que no ves con tu mirada que no tienes el alcance de poder captar todo el contexto de lo que vives que muchas veces hay una biménez ahí que tiene que aprender una lección y tú eres parte de la lección que él tiene que aprender y es lo divino es la divinidad es el creador el que ha determinado eso y sin duda también para ti eso será lo mejor Javerín queridos todo esto en Todot y en mi último libro Esabiel que te dejo acá abajo donde te está esperando si todavía no lo tenés y estoy trabajando con ustedes en el próximo libro el libro de las respuestas y las preguntas el libro basado en respuestas que di a preguntas de gente en Quora que ahora para que sea libro me doy el gusto de ampliarlas mucho de documentarlas te vas a divertir con ese libro también ya está en preventa y ya está abierta la posibilidad de ser su protector Javerín queridos hasta aquí por ahora los dejo voy a tener que parar ahora no más para pegar los tres fragmentos del video que hicimos y tengo la esperanza de mi brajá con ustedes de todo corazón Shabbat Shalom 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 Shalom